hola qué tal players de back to play y también gente cita de youtube creo que mis perros se escuchan de fondo espero que no resulta que la última vez que hicimos stream estábamos así así a poquito deben ser al enemigo final de recién pero curiosamente curiosamente se nos cortó el stream ven si el jefe se los puedo asegurar pero no guardé la partida porque sabía que se había cortado el stream entonces vamos a básicamente a dedicar este capítulo solamente a vencerlo y pues para que quede la evidencia de que sí de que yo soy un crack de que yo lo vencí de que yo le di su buena puñetera entonces aquí tienen bueno les comento que 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 witch nos había dado como algunos consejos de cómo vencerlo a él hay que vencerlo cuando ese corazón que tiene ahí lo exponga esto él va a tener como tres etapas en la primera sólo se teletransporta y nosotros hacemos que estarle disparando en esa etapa hay que sólo dispararle cuando él exponga el corazón o sea por ejemplo cuando se nos acerque ahí miren así hay que dispararle cuando haga eso y obviamente no dejar que se acerque cuando él va caminando porque cuando él va caminando ahí bueno si no si hace eso pero no nos toca sólo nos hace tumbar al suelo pero no hay que dejarlo es que se nos pegue mucho porque si se nos pega mucho ya definitivamente nos dispara ese es un problema cuando ese bicho se acerca demasiado o así también como acabo de hacerle disparándole por por ese cerebro que tiene atrás o bueno ese no sé eso es como una capa de grasa que tiene ay no no ahí me toca alejarme me toca alejarme porque no tengo recargado mi arma por ejemplo si él golpea y no estamos cerca no nos va a hacer daño si él golpea el suelo y estamos cerca no nos va a hacer daño pero por ejemplo en estos casos hay que aprovechar mucho la escopeta porque después vamos a necesitar más creo que vamos a necesitar mucho más el rifle ay dios mío por atrás por atrás por atrás por atrás por atrás ven si nos hacemos lejos no nos hace daño y en todos los momentos que tengamos la oportunidad dispararle en ese cerebro que tiene atrás ahí ya se va a transformar en otra cosa hay que estarle acá se va a transformar en dos se va a duplicar entonces hay que dispararle al que tenga como el humito morado porque esa es la versión original la que tiene el humo morado es la versión original esta no es esta es me tumbó me tumbó me tumbó y ahora si me hirió si me hirió porque tengo este no es verdad este si es verdad este no es de verdad donde es el de verdad ay dios mío me tocó curarme porque me da cosa que se me acerque demasiado no es de verdad donde está el de verdad ahí está ay córrale 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 ¿cuál es el de verdad? ahí no me di cuenta cuál era el de verdad ay dios mío quítese de ahí ah perro me la hizo ¿cuál es el de verdad? este ¿cuál es el de verdad? este ¿cuál es el de verdad? no este no es ¿el de verdad? ¿dónde está? ahí es este o ya pero qué pase a la otra etapa ¿cuál es? es este ahí es ahí se va a empezar a transformar en la otra cosa que nos empieza a atacar uy lo esquive ¿cómo demonios ha hecho eso? ahorita nos empieza a atacar varios clones y en estos momentos es cuando hay que dispararle a esa cosa no no ay el verdadero ay el verdadero es este ay no otra vez no otra vez no otra vez no 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 es verdadero ay rápido rápido es este ay lo vencimos lo vencimos lo vencimos se los dije logramos perrillos el man sabe que fueron engañados por el tal que Morgan y pues con el video queda la evidencia de que Morgan de que Morgan fue el el que el que hizo todo este desmadre toda esta locura los engañó básicamente y ahí quedó la evidencia en el mp4 espero que muerto y el medio de propagación el crucero lleva un vehículo aéreo no tripulado con él podrá cumplir el objetivo muy bien muy bien quiero ver la mercancía la evidencia es auténtico no existe vacuna menos aún si ya lo sé un poco de esto pondría una ciudad patas arriba creo que eso es todo es hora de que me marche imagínense el man de la FBC ayudando a los terroristas como puede usted ver es muy poco probable que consiga salir de esta está claro que he subestimado a la BSA y quizá también a usted encontramos esto en un lugar situado en las afueras de Tarragrigia ya lo hemos analizado así que es todo suyo director O'Brien seguro que entiende nuestro dilema sin el pánico de Tarragrigia las ignorantes masas no conocerían la amenaza que yace frente a ellos o sea el plan en eso es nada más para llamar la atención de que la gente supiera sobre el bioterrorismo ja que viejo tan loco nadie tiene derecho a detenerme el mundo necesitaba mi liderazgo todo era por una causa justa usted solo se engaña a sí mismo como cuando dijo la vina comedia de antes toda esperanza los que entráis aquí pero yo no soy Dante y usted no es Virgilio jajajaja morgan Lansdale queda usted un relevado de su cargo de comisionado de la FBC venga viejo loco y además de eso lo voy a poner bajo arresto por conspirar junto a Beltro en la planificación y ejecución del pánico de Tarragrigia exacto con el debido respeto director O'Brien creo que la BSA está cometiendo un error muy grave cállese viejo loco lo logramos creo que este man también en cierto modo hizo como un entre comillas engaño para poder lograr eso ¿no? lo logramos por si ustedes no lo saben tuve que jugar cuatro veces este nivel para poder vencer a ese enemigo o sea no no crean que aquí aquí aparece a la primera que lo gané pero miren ahí dice tres veces me morí tres veces niveles 18 y 20 fase adicional ¿qué? ¿desbloqueados? ¿de qué me hablan? ¿what? bueno y este es el fin del juego creo que sí Jill y Chris al fin sabremos qué sucedió en Tarragrigia sí pero el precio ha sido alto la BSA tendrá que someterse a Examen la tormenta ya ha pasado ¿cuánto durará la calma? tras el arresto de Morgan Lansdale la FBC fue disuelta de sus agentes y recursos se asignaron a la BSA la BSA fue así reestructurada como una organización contra el bioterrorismo se supone que esto pasa antes de recién y Bull 5 bajo el auspicio de las Naciones Unidas y estos manes sobrevivieron yo pensé que se habían muerto estos dos tontos como los usamos tan poquito hasta pensé que se habían muerto se van y se van Yo pensé que había muerto Ah, es que lo encontraron a la deriva Excelente Este man se retiró, claro Porque Thomas hizo como una treta Para poder lograr que este man fuera engañado Y pues fue la única forma Le tocó dejar ser jefe de la BSA La onda si todos lo respetan En la actualidad es asesor de la BSA Y escribe una novela de detectives Desde la comodidad de su propia casa Y este es Aquí es cuando ocurre lo de Cómo es que Jill y Chris Van de nuevo a Buscar a quien, bueno a otra mansión Y ahí es donde Donde básicamente Jill Al atacar a Wesker Se lanza Como por un acantilado Y desde ahí Chris no sabe nada de ella Y es lo que sucede Ahí nos lleva la historia de Resident Evil 5 Que básicamente Chris está buscando también en parte a Jill O bueno, se la encuentra allá Que es cuando Jill aparece con Con qué Con esta cosa que la controla aquí en el pecho Ha sido bastante fácil, ¿no crees? La organización permite que tiren a Morgan a la basura Así es, Llorida Encárgate tú de rellenar el informe A propósito ¿Por qué salvaste a Parker? Tenía mis motivos La BSAA no es tan inútil como pensaba Esto puede ser emocionante Yo diría que la diversión acaba de empezar Bueno, pues ese fue el final De Resident Evil Revelations Así que gracias por haber visto por fin el final del juego Que estaba pendiente Y bueno, eso es todo Gracias por habernos acompañado No olviden darle like, comentar, suscribirse Y nos vemos en la próxima Bye, bye